Acá en la mesa molinera, en el local de La Molina, y me van a decir su nombre y la facultad que hay en eso, y las palabras, y las palabras que quieran acá para Dianita o la Academia. Mi nombre es Levi García, ingresé para Estadística, y le agradezco a cada uno de los profesores que me ha enseñado, y a la Academia Promedio 21, y a Diana también, que siempre nos motivaba a seguir adelante. Muy bien, un aplauso para ella. A ver, acá estamos con Ana Belén. A Ana Belén. Muy bien, Ana Belén. A Ana Belén, no sé, a ver, qué palabritas para la Academia, Dianita, a los profesores, a algún profesor que te haya animado, no sé, mirá. Bueno, ha sido una experiencia realmente muy grata de estar aquí por venir, poder compartir con todos mis compañeros aquí. Solo somos pocos, pero todos los ingresantes están esperando para con nosotros hoy. Entonces, de verdad que todos los profesores son muy buenos, sobre todo nuestra querida coordinadora Diana. Uy, un aplauso para Dianita. Y nada, que sean los expos. Muy bien, un aplauso, un aplauso. A ver, nombre, teléfono, dirigido, Melías. Medidas. Mi nombre es Panizol, entré en la carrera de Zodotecnia. Quiero agradecer mucho a la Academia, especialmente a Diana y a todos los profesores que nos enseñan día a día. Muy bien, muy bien. Profunda, profunda la palabra. A ver, acá. Nombre. A ver. A ver. Por eso me dio mi cartón por verlo. ¿A qué profesora agradece? Y agradezco a mis padres, a los profesores, a Promedio 21, porque fue una buena experiencia, a mis compañeros, y sobre todo a la recomendadora, que siempre fue exigente y exigió que cada uno de nosotros lo mejor. Gracias. Muy bien, aplauso. Acá está, ante todo pronóstico, piedra. Ahí está, ahí está. A ver, voy a enseñar un platito y un ala. A ver, ¿qué es lo primero? Ahí está, lo que se llama, ahí está. Al plato no, a lo mal. Ahí está. A ver, a ver. Ingresé a la... Primero tengo que agradecer a Dios. Déjelo hablar, déjelo hablar. Ingresé a la carrera de Ingeniería Pertera y agradezco mucho a Promedio 21, al profesor Víctor Alba, y gracias a él, este, a su movilidad, me ahorró mucho esfuerzo en llegar temprano, por hacer los promes, ¿no? Si la movilidad no ingresaba, a mí, claro. Y le agradezco sobre todo a Diana, Diana, que es una buena amiga para mí, y ella es una súper, súper amiga, y gracias a ella, a su paloma de oreja, no, mentira. Tu madrastra, tu madrastra. Mi madrastra. Un aplauso, un aplauso. A ver, acá está la más linda de Promedio, según Piercio, ¿no? No, también todos creemos que es bonita. Hasta ahora no sabemos cómo fue, pero bueno. A ver, Sandrita, yo sé que eres una mujer de pocas palabras. A ver, tú dirás algo que salga de tu corazón, para quien quieras. Agradezco mucho a los profesores, sobre todo a Profesor Mustacero, y a Diana, que siempre nos asustamos. Muy bien, muy bien. ¡Aplausos! ¡Vamos, bravo!